La Monserratina Grill te trae lo mejor del Urban Food en su nuevo tráiler en el Estadio de la UCB. Disfruta los exquisitos choripanes, la curva, el slider y el Texas Heat, así como el sabroso picadito y las mejores costillas barbecue. La pasión por el vésbol y las brasas se viven mejor al calor de la Monserratina Grill.